Muy buenas a todos desde Wargames Aicto. Estamos aquí con el señor Rata. ¿Qué tal Rata? Hoy nos trae lagartos, una lista con doble carnos, porque Rata hoy quiere enseñar algo, ¿no? A jugar sin magia lagartos. Y a ganar sin rana, ¿no? Vamos a jugar en el mapa número 18, ha tocado la misión Scorings, de hecho ya hemos desplegado y todo. Os voy a contar la mesa. Aquí tenemos un edificio, aquí tenemos una ruina, aquí tenemos un agua, una colina, un bosque y aquí... ¿esto qué es? Coño, que no se ve. Ah, un cultivo, un cultivo, no se ve. Vale, espera, me va a cambiar de posición. El despliegue ha ganado en la tirada, ¿vale? Ha decidido quitar ahí y quitar ahí. Yo he desplegado todo y él ha desplegado ahí. Y bueno, os contamos las listas. Si quieres, Rata, empezamos por la derecha. Venga. Rajas con campeón. Cinco jinetes gélidos con campeón. Dieciséis erlizones con jabalín y campeón. Tres croxigos con campeón. Tres terradones. Ahí, no. Sí, terradones son dos. Bueno, o sea, los que son... Los naranjas, los naranjas que hay aquí son Rata. Y los otros son Rata. Veinticuatro guerreros saurios con lanza, campeón y porta. Vale. Y piraña. ¿Miedo? Miedo. Comandante carnosaurio, ¿vale? Con un binding. Y el starfall ese, lo que da ahí neonato y heart target. Vale. Tres terradones más. Dieciséis erlizones con jabalina, campeón también. Vale. El otro carnosaurio lleva la gema y otro binding, el doble binding. Taurosaurio, el normal. Y tres razas con campeón más. Perfecto. Pues esta sería... Llevas dos bindings también, ¿no? Sí, dos bindings. Uno en cada uno. Uno en cada uno. Por cierto, este es de la marca Raven Twin, ¿no? No, este es de los kingdom. De los kingdom. Y que está a escala grande, ¿no? Sí, es un gelido. A escala grande. Para que veáis con el 3D se pueden hacer librerías. Vale, vamos por aquí con mi lista. Creo que es la del otro día con algún pequeño cambio. Aquí tenemos un Feldrack con emparejadas. Aquí tenemos un bloque de guerreros con la marca de Grit, campeón y estandarte. Aparte tienen el Chosen Lord, que lleva la marca de Grit. Lleva lanza de caballería, chapa 1, especial de 5 y lleva la Entropic. Aquí tenemos una quimera, que es el gatete este de Hechos Sigma. Aquí tenemos otro Feldrack con emparejadas. Aquí tenemos el bloque de guerreros, a ver que se enfoque bien. Bloque de guerreros con R5, campeón, músico y el maguito que va adentro. Que lleva dos hechizos, que ahora vamos a decir cuáles me he quedado, ¿vale? Él lleva un binding. Aquí tenemos el príncipe demonio, que es el general. ¿Vale? Se ha cogido la manifestación del aliento y la del pinchazo. ¿Vale? La de volar, etc, etc. Y Beywalker. Aquí tenemos 8 perretes para redirigir. Aquí 30 bárbaros con lanza y escudo con un gigante con el tribal dentro. ¿Vale? Recordemos que esta tropa aquí está en una iniciativa. Y aquí 5 perretes más. Estas serían las dos listas. Os digo los hechizos que me he quedado. Ya lo digo primero, que es más rápido. Tus hechizos son ninguno. ¿Vale? Yo con el mago de alquimio me he quedado. El más uno más dos chapa y el proyectil de caos. Y con los otros me he quedado. Con el príncipe demonio, el aliento, el grey calls y el pincho. ¿Vale? Haremos las vanguardias. Ahora en las primeras yo no tengo y os contamos. Pero antes recordad que tenemos nuestros patrocinadores, ¿vale? Bandua Wargames. También tenemos Racing Warfare, que con el código de descuento que veis por ahí podéis tener descuentos. Y si queréis más material adicional, nuestro Patreon, así como Estudio de Pintura y nuestro otro patrocinador Rabentuin Miniatures, que está sacando minis muy guapas, que las veréis más adelante. Rata es Patreon de Rabentuin y está contento. Sí, muy contento. Ahora le estoy imprimiendo lo del Carno Saoria. El Carno que es para el siguiente. Si le gusta la lista y la sigue jugando, lo veréis. Pues nada, vamos con hacer las vanguardias y empieza mi turno. Muy bien, pues el señor Rata ya ha hecho sus vanguardias. Ha movido estos rajas por aquí. Aquí de culo. Aquellos que estaban aquí han cogido la posición que no podía coger. Y esto es un poquito más para adelante. Vale. Y luego has marcado, ¿no? Con los rajas. Sí, he marcado esta de aquí. Esta y los caballeros. Realmente es un poco complicado en esta marcar, porque todo tiene mucha iniciativa. Ahí incluso si he entrado por el frente no pego antes. Los guerreros pego a la vez, pero con R5 es complicado. Sí. Y aquí ha ido al señor del caos dentro. Pero bueno, esperaremos por si sale o lo que sea. O si la pides por un lado o algo, poder socorrirla. Muy bien. Pues vámonos al primer turno del caos. Let's go. Vale, pues en mi fase de movimientos, básicamente he girado los perritos estos. Porque en caso de que no se me escape por aquí. Y activándolos yo creo que le puedo hacer bastante daño. Esto se ha girado un poquito, ¿vale? Por si me aprieta por aquí tener más o menos zoneado. Esto se puede escapar, pero bueno, están los perros. Y esto sigue controlando esa zona. Por aquí los perritos han venido un poquito para adelante, ¿vale? Para salir a redigir en el momento que toque. Esto ha marchado un poquito, ¿vale? A poner un rango de magia. Y el príncipe lo he movido para lo mismo, ¿vale? Al haberme escogido volar, lo he hablado con Rata. Que ha sido un error. Porque le doy más dos al alcance de carga, ¿verdad? Los carnos. Eso ha sido... Bueno, se nota que no estoy acostumbrado a jugar príncipe. Este se ha venido por aquí, el fendrack, ¿vale? Para zonear por aquí lejos de carga. Todo está carga imposible. Esto se ha venido por aquí. La quimera también, ¿vale? Porque la redirección puede saltar hasta allí. Y esto por aquí, ¿vale? En caso de que marche y diga ahí, pues que no se pueda escapar. Y eso sería lo que es el movimiento del caos. Vamos con la fase de magia y os contamos. Vale, pues fin del turno 1 de caos. Ya os he explicado el movimiento. Os he explicado ahora la magia. He tocado la carta número 6, ¿vale? He decidido guardarme un token. Y nada, he tirado... Eran 7 dados contra... No, 8 contra 6. He tirado el 2 de 6 de caos a los terradones, ¿vale? Me ha salido triple 4. Lo he olvidado. Él la ha dejado pasar. Se le ha dejado tirar para que perdiera el hechizo. Para que... He matado 2. Y ha superado el pánico. Después me he tirado con 3 daditos el aliento a esta gente. Que... Al príncipe. Al príncipe. Él la ha intentado dispersar y no ha llegado. Y bueno. Y luego he tirado el pinchazo al carno, que lo ha usado todos los dados. Y la he dispersado. Con el aliento he matado. El terra que quedaba. Ha vuelto a superar los pánicos. Y ya está. Vamos con el turno 1 de rata. Que hoy lleva a lagartos. Dale caña. Muy bien. Pues el señor rata ha hecho su movimiento lagartil. Cuéntanos, rata. Cómo ha ido la cosa. Bueno. Ahí he ido un poco despacio y he puesto los rajas. Que no los ve nadie. Escapándose de la visión. Sí. El carno lo he metido para esta zona de aquí. Dejando que se acerque un poco más. Y zonando con el... Con el tauro. Ajá. Me mueve un poquito los sezones. He apretado con todo un poquito. Vigilando que no me llegue aquella. Las rajas mirando de culo sin que me vea aquella. Vale. Estos se han puesto en cobertura y tal. Y poco más. Ha sido corta. Ha sido un poco de colocación y ya está. No veo más. Mucha sonda. Magia no tienes. Disparo más tiro a las jabalinas ahí. Sí. De las jabalinas que no las he sacado ni su mando. Y ya está. Vale. Pues ya está. Venga. Tira el virote. En directo. ¿A quién va? A Fedrax. Sí. A este de aquí. Venga. Aquí va el virote. Joder. Me ha hecho. Qué normal. Ahí lo tiene. Fuerza 6, ¿no? A 4. Fuerza 5 tiene. Fuerza 5 tiene. Como este. Vale. Y esto cantaquita de chapa. Es un virote. Es directo. Ah. Y hace de mortal. De tres heridas. Me ha quedado la caña. Y acabes de ver cómo se come en Fedrax. Y así es como un Fedrax la hacen tres heridas, ¿vale? Pues... Bueno, buen turno. Buen turno. Empieza el turno 2 de caos con un Fedrax con tres heridas menos. No, no, no. No, no. No, no. Vale. Pues fin del movimiento del caos, ¿vale? Como paper estamos regulando un poco ante los carnos a los hambrientos. Nada. Básicamente he superado la marcha con la quimera y con el Fedrax. Se han puesto ahí, ¿vale? Saliendo de la visión de los rajas y del tauro. Esto lo he movido 4 hacia el lado, ¿vale? Para que chequee furia. He puesto el señor del caos en esta esquinita, ¿vale? Para que pegarle antes y ya está. El príncipe lo he movido para aquí, ¿vale? Para estar rango de pinchazo y de aliento ahí. El Fedrax ha venido un poquito al máximo, ¿vale? Como ya ha quedado tocada, pues bueno. Voy a intentar que se quede más defensivo. Apretar menos con él. Lo he puesto en la carga del 12 porque no me podía echar más para atrás. Esto se ha movido para atrás ya que no tiene el proyectil de caos porque lo he perdido. Pues nada. Se queda con él más dos chapas para cuando haya combates potenciarse. Los perritos también. Estos han venido dos UMs hacia atrás, ¿vale? Para cuando me apriete por aquí salir. Y estos han venido para allá porque cuando suelte puedo marchar 22. Y podemos redirigir más o menos bien. Vamos con la fase de magia del caos donde con el príncipe intentaremos hacer algo porque el otro ya se ha quedado un poco inútil. Así que fase 2 de magia para el caos. Vale, pues fin de la magia, ¿vale? Me ha tocado la carta número 7, ¿vale? Eran 8 dados contra 9. 6 dados contra 8. Me he descartado el Bey token para tirar el 2 de 6 de fuerza a 6 ahí llegar. Me la he dispersado a dados. Y luego he tirado el aliento que he sacado una tirada muy alta y ha entrado. Al tirarle el aliento he sacrificado dos chuchos más. Y me he sacado la polla y los he matado todos de golpe. Así que ya está. Pero bueno. Iba a quedar picado. Con la furia igual si quedaba alguno entraba y moría. Así que bueno. Sin más. Vale, pues ya está. Está yendo rápido la partida. Empieza el turno 2 de rata que me da miedo con el Taurosaurio ese. A ver si me va a matar ahora un Fedra. Turno 2 de lagartos. Vale, pues fin del turno 2 de lagartos que mirad la aparición extrema. Lagartos apretando a caos, ¿eh? Esto nunca está visto. Cuéntanos, rata. Bueno, pues principalmente estoy con los 3 bichos. Frenando tu flanco fuerte que es donde te traes toda la chicha. Y con mi morra y ya pues ir rodeando a la tropa. Vale, ir avanzando poquito a poco. Colocado y ya está. He puesto a redirigir aquí ya. Sí, los terras aquí. Aquí preparándose todas las contracargas. Y bueno, estos se han salido, ¿no? Sí, estos se han salido de visión dehesa. Me voy a comer la carga de los perros. Pero me la tenía que jugar a las jabalinas a ver si fallaba el pánico porque estaba fuera del príncipe. Sí, ha sido un error mío ponerme fuera de liderazgo. Y aparte me ha tirado 6 tiros al 5. No me ha dado ninguno. No me ha hecho ninguno. Es que era complicado, pero bueno. Si salía estaba bien. Y poco más. Ya está bien. Hasta si quiere descargar los perros, pues no tendrá regretora también. Sí, sí. Vale, pues vamos para allá. Empieza el turno 3 del caos. Vale, pues nada. Va avanzando la partida. Vamos tomando riesgos. Declaración de cargas. Activando los perros para que tengan más un ataque, más un ofensivo, más un fuerza, más un AP aquí. Vale, para intentar bajarle a los rajas. He cargado. Está cargado aquí, obviamente. Los otros perros se han activado y han marchado ahí, vale. Para redigir crocs y gir otro. Si me entran estas dos, pues bueno, creo que puedo asimilarlo. El mago ha marchado 8 Wemes, vale. Para que le cargue el carno. A ver si superó el terror. He movido el príncipe aquí. Para tener magia hacia allí y hacia aquí. Y bueno, tener aquí el liderazgo. Esto se ha girado únicamente, vale. Esperando su momento. Por aquí. Este Shagot se ha puesto aquí, vale. En caso de que me cargue. Esta era una carga más o menos diferente. Él está aquí a un 11, vale. De aquí. Está a 21 Wemes. Por si quiere venir aquí, pues bueno, se lo tira por aquí. Mejor. Porque ahí me está dando un poco por culo. Y nada. Y bueno, los caballeros han marchado aquí. Una carga al 11 de su carno. El Shagot ha movido 8 Wemes, vale. Para intentar cazar esa de... Esa de eslizones. Y la quimera ha marchado 20 Wemes para redigir al Taurosaurio. Que es lo que más me da por culo. Y ya está. Vamos con la fase de magia a ver cómo va la cosa. Fase de magia de... Eh... Caos. Vale. Pues fin de la fase de magia de turno 3 de Caos. Donde ha tocado la carta número 4. Eran 5 para 7. He cogido los dos tokens. Así que... Eran... 8 para 5. Y nada. He tirado... El... Aquí he tirado un aliento con el Príncipe. Eh... Me la ha dejado pasar. He matado... Bueno, luego he matado un Croxy que ha superado el pánico. Y luego he tirado aquí el pinchazo de 3 heridas. Que he sacado otro triple 4. Y él ha dicho... Vale, tengo todos los dados, pero lo voy a dejar pasar. ¿No? Porque así luego es como si tuvieses un binding y está olvidado. O sea... Que ya has perdido el de cada día este. Claro. Él ya ha usado los dos bindings, ¿vale? Que me ha quitado el Great Cals antes y ahora y antes también. Así que... Ya está. Eh... Poco más. Me has quitado todos los voladores. Sí. Me he quitado todos los voladores. Ahora carga... En los combates los perros. Han hecho un perfect, ¿no? Han hecho 9... 10 heridas, creo. A 3 es 3. Estaba con todo. Ha salvado 2. Pero han muerto. Perros over. Ha superado el pánico los gelideros. Y ya está. Y aquí hemos dicho que la he liado al tirarle el aliento al Croxy. Porque si le mato otro... No, no, no. Bueno, has tenido suerte de haberlo matado. Es que está sacando los alientos muy grandes. Porque en el cierre lo habías colocado mal. Y te tienes que cerrar tú y liberar. Claro. Al cargar me quedaba recto y pudiera entrar aquí. Pero bueno. Ha salido bien. Y aquí nada. Le he matado los de este. Como pegamos a la vez. Él me ha pegado antes. Me ha matado 3 o 4. Y ya está. Bueno, has matado 2 solo, creo. Todas las dos he pegado. Y ya está, ¿no? Bueno, pues me he quitado todos los voladores. Así que esto ya era un mal sueño menos. Y ahora va a cargar. A ver si supero ahí a 9. Ahora me toca hacer puntos a mí ya. Pues empieza el turno 3 de rata, que hoy es lagarto. Vale, fin del turno 3 de saurio, que ha sido bastante productivo. Ha sido productivo, ha sido productivo. Cuéntanos, rata, cargas. A ver, cositas. La redirectora que me hayas puesto he cargado con los Croxy. Vale. He decidido... Bueno, he decidido dar los Helios en vez de los Helios. Vale. Como la partida es scoring y me da igual que me maten uno que el otro. Vale. Pero la cuestión es que... Si daba esto tenía la posibilidad de disparar a los putos perros que le estoy tirando la chancleta y que me hicieron un pánico a 5. Pero no hay manera de matar un perro. Y nada, entonces he dado los Helios. Sí. Bueno, el Carno ha cargado al Mago. El Carno ha cargado al Mago. Al Maguito. Superado a Terror. Lo he utilizado. Me ha pegado en el Carno. Aquí, aquí ha sido lo bueno. Y aquí ha sido lo interesante. Estaba la quimera puesta, que me estaba redirigiendo al Tauro. Y lo que he hecho... Bueno, he cargado. Le he dicho tira-terror. Que José se pensaba que no tiraba. Pues supongo que lo ha puesto. Y nada, me ha corrió la quimera. Entonces se redirigió carga al Feltrac que había aquí dentro. Sí, a un 10. Que estaba a un 10, pero bueno, había que probarlo. Y estos han escupido la quimera fuera. Bueno, la han pillado a 10. Sí, sí. Se ha tirado porque él lo ha sacado un montón. Un once. Se había quedado muy cerquita. Y yo he sacado un 10. Y él ha pillado y me ha salido también de todo. Sí, sí. Y el de este, a 10 con zancada, ha llegado a la... Sí, sí. Han corrió las dos y han podido pillar a las dos. Y ha llegado al Feltrac, por lo tanto... Bueno, buen turno. Ahora... Te has traído el Carno ese para allá, ¿no? Sí, me voy a este Carno para aquí porque esto está muy lejos. Esto es zancarado para todo. Sí. Y este para amenazar al Palli, para lo que venga con la tropa esa. Y luego aquí en disparos me has matado a uno. No ha llegado a pánico. No. Aquí en el combate me has matado a los perros. Sí, exacto. Aquí me has matado al Mago. Y aquí, por impactos por carga, me has hecho cinco heridas, cuatro heridas al Feltrac. Cuatro, he sacado un seis. He hecho cuatro. Has pegado con el de arriba, no has hecho nada. Pero el de abajo me has hecho una herida. Una herida más y has perdido de cinco. Sí, yo te he pegado con seis ataques, te he hecho una herida también. Tiene dos hechas. Sí. Y ya está. Vale, pues ese ha sido el turnito de lagartos. Vamos con el turno del caos, el número cuatro ya. Vale, pues la fase de cargas del turno cuatro de caos. Hemos declarado a carga con el gigante y los bárbaros a los gelideros. Ha fallado terror, ha pasado detrás de los eslizones. Es decir, a pánico. También han fallado terror y se han ido para allá. A ver, que la misión era que iban a huir los dos. Sí, por eso. Lo han hecho de gratis y el tío ha obtenido más cargas. Ha tenido que huir más. Vale, entonces he decidido hacer fallida. He redirigido aquí a los... Sí. Que también has fallado terror. No, has decidido huir. No, has decidido superar. Has decidido huir. No he decidido quedarme de esa. Entonces cuando has tirado el príncipe, he huido. Claro que el príncipe ya ha fallado. Estaba a un nueve. He corrido muy poquito. Sí. Pero he corrido tres de mierda. Lo único que estamos bastante lejos. Y él ha sacado muy poco. A un nueve te pillaba y a un diez no ha llegado ninguna. No. Y los perros han escupido. Y los perros sí. Han redirigido. Han cargado aquí. Han intentado redirigir ahí para seguir escupiendo. Pero han fallado. Pero bueno, es lógico. Tienen que ir a un cinco. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Ahora el príncipe seguramente se va a llevar el cargaso de ese. Esto se viene para aquí. Bueno. Para intentar contracargar. El Shagot se ha venido aquí. ¿Vale? Lo podía dar para redirigir. Pero hemos pensado. Este te va a matar a este. Este te va a matar a este. Pues mejor tener luego una amenaza. Y poco más. Y nada. Está movido ocho WM. Vale. Para intentar cazar por ahí. Y llevarme los scoring. Aunque sea. ¿Vale? Pues ese ha sido el movimiento y las cargas del caos. Vamos con la magia. Vale. Pues fin de la fase de magia. Salió la carta número dos. No me he guardado token. Eran seis contra cinco. He tirado a cuatro dados. Pinchazo al carno. He tirado una tirada muy alta. Él no la ha dispersado. Pero al herirle a doce. Se sacaron uno. Y luego me tiraron aliento. Que le he hecho siete impactos. Pero no le he hecho ninguna herida. Y ya está. Este sería el fantástico turno de caos. Vamos con el turno cuatro de lagartos. Vale. Fase de cargas. Acabo ahí de mover. Fase de cargas de lagartos y de movimiento. Cuéntanos ratas. En cargas. Primero he regrupado las tres camiones. Sí. Es muy importante. Esta quería hacer marcha para alargarme. Sí. Pero ha fallado la escala de puta. Y las cargas. ¿Has cargado con esta? Sí. He cargado hasta ahí y esa ahí. Y ya está. Entonces entre las marchas. He marchado esa. O sea, he tirado para marchar y no he fallado. Por lo tanto la he colocado ahí en medio. He tomado por culo. Y poco más. Ahí me he colocado. Al final la iban a pillar. He dado el tauro. He dado la tropa y he tomado la tropa. Luego contracargas con el tauro y a ver cuántos te llevas. A ver si hay suerte. Muy bien. Pues si quieres tirame el virotazo en directo aquí al Fedra. Sí. A ver si te lo llevas. Al seis, ¿no? Al cinco. Uf. Hombre, si te lo llegas este ya a llevar también flipas, eh. Vale, pues vamos con los combates y os contamos. Vale, pues ¿cómo han ido los combates, rata? El carno paquete este, el puto príncipe. Tu fuerza cinco me ha soplado tres heridas. Aquí te he pegado seis hostias al dos cinco. La he petado dos y... Te he impactado dos y te he herido cuatro. ¿Te has salvado dos? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Me ha salido tres. Me ha salido tres y no salva. Y ahí me ha dado el campeón. Y luego tú me has pegado con el de arriba, que me has hecho la herida, y el de abajo y el de abajo. El cabrón se ha salvado los dos especiales. El de abajo se ha salvado. Y aquí te ha dado campeón nueve repitiendo y ya está. Sí, exacto. Vale, pues ya está. Vamos con el turno cinco del caos. Vale, pues en declaración de cargas está cargado ahí para intentar picar el scoring. Aquí he cargado para ganar resolución por el flanco. Esta sigue trabada. Y aquí he tirado carga, vale, obviamente he decidido ir para tirarme ahí, pero bueno, quería llevarme ese scoring y a ver si ahora aguanto, si se hace alguna heridilla. Le quedan cuatro, ¿verdad? Cuatro, tiene dos. Tengo Chosen ahí en el lado, a ver si hay suerte. Y ya está. Ha reedigido con los perros ahí para que no me den una carrera por el flanco porque voy a intentar arrasar y ya está. Vamos con la última fase de magia. Vale, pues en la magia me ha tocado la carta número uno y he tirado a cuatro dados el dos de seis de fuerza seis que me la ha dispersado y ya con un dado no entraba nada más. Y ya está. En lo que es los combates, aquí él me ha matado unos cuantos, yo no le he hecho nada y me he quedado al cuatro creo. Cuatro repitiendo. Y luego te la devuelta ahí. Sí. Y luego aquí él me ha matado al príncipe y ahora sí que ha pegado bastante bien. Me la ha matado justito por eso. Sí. Y bueno, yo con los bonos de carga me he podido quedar al ocho. Y aquí te he matado todos menos uno, tú me has pegado y ahí te has quedado a tres. Ha quedado uno con una herida y yo te he hecho cuatro, le he pegado a la infantería y te he hecho las cuatro heridas. Y se ha quedado a tres. Y ya está. Vamos con el turno cinco de caos. Vale, pues fin del turno cinco de lagartos. Como podéis ver, había una limpia interesante. No hace falta Aslan, está claro. Es innecesario. Cuenta, Rata, ¿qué ha pasado? Bueno, en definitiva, la carga era lo que decía José, tenía que haber tirado solo el tío para no perder el scoring. Al ponerlo lo ha cargado, el tío estaba muy entero con cuatro heridas. A pesar de hacer dos impactos solo por carga, he acabado matando a la unidad entera. Él me ha pegado, me ha hecho tres heridas también bastante, pero no era suficiente. Ha huido, ha tenido suerte que no lo ha pillado, pero bueno. De aquí he acabado de matar a la tropa que quedaban pocos, ya los he matado todos enteros. Este se ha pegado contra el Feldrak y el Feldrak ha pecheado y yo lo acabo de matar. Y entonces aquí lo que he decidido tirar estas dos cargas, tanto estas como la de... Tanto la de Caballeros como la de esto, para elegir una de las dos, pues me tenía que entrar una sí o sí para que luego entraran los dos cargas. He decidido entrar con la de Lanceros, que llevan piraña y tal. Él ha fallado miedo. Sí, al fallar miedo ya le he dado mucha bolsa de heridas. He impactado muchísimo, he hecho 10 heridas, me ha perdido muchas filas y tal. Yo te he hecho bastantes heridas, pero claro, no podía. Sí, pero el Sauri pegaba bastante bien y tal, y ha sacado muchos bárbaros. Ha fallado el chequeo, que chequeaba menos dos o menos tres, pero lo ha fallado. Sí, sí, sí. Y lo he pillado. Y aquí me ha cargado, yo le he cargado los dos perrillos que había, ¿no? Sí, sí, sí. No me voy a cargar por el flanco o algo. Y hasta ahora voy yo. Y nada, no. Me ha tirado el virote, me ha dado, tira pa'eris. Y así lo hiero. No me hiere y ya está. Pues ya está, no voy a tirar la carga porque si me tiro el terreno me queda mal. Muy buena partida, Rata. Victoria devastadora de los lagartos. El Slam es una mentira. El Slam no hace falta, ¿no? Y los portes tampoco. A ver, yo creo que la partida ha estado muy bien, ¿vale? Yo creo que ha sido bastante igualada hasta el final. Yo creo que me ha perjudicado mucho el perder de los dos hechizos. Seguidos, porque eran dos hechizos que te hacían bastante daño. Y luego yo creo que ahí está la clave. Ahí que no te carga con el tío, solo te da la otra o cargar... Sí, porque has perdido el scoring innecesario. Sí. Porque yo scoring, esta partida es muy mala para mí, porque te los tengo que ir dando. Sí, sí. Y ahí has perdido la de caballeros que por lo menos te hubiera hecho el empate de scoring. Exacto. Podría haber rascado. ¿Qué te ha faltado? Luego aquí sí que las peleas del Carno y tal, él tenía las de ganar. Son dos monopeanas que me cuesta mucho. Y justamente los hechizos que le hace daño a eso, ha sido los que he olvidado. Así que ha sido difícil. Pero bueno, la lista de Kaos me gusta, el Kaos lo bueno que tiene, que puedes jugar cualquier cosa que todo rinde. Y la de Rata, pues mira, una lista diferente que os hemos traído, que Rata quería enseñarlo, ¿vale? Porque todo el mundo juega en LAN y tampoco hace falta, ¿no? No, a ver, yo siempre lo digo, si el LAN es muy bueno, pero hay otras posibilidades. Esto depende, lo que yo siempre digo es que depende, tienes que hacerte una lista que te vaya a ti. Claro, que se adapte a tu estilo de juego. Si puedes jugar de un tipo de juego y puedes aprovecharlo, puedes aprovecharlo al máximo. El doble Kaos nos abrió con doble Binding. Está muy bien. Aguantan bien, los dos son ignorados, te aguanta la mafia. Hay pocos hechizos que son los de Metacisting, que son los que duelen y ya los ignoras. Claro. Contra Divination vas aguantando bastante. Al final son dos bichos que te van a tirar encima muy rápido. Con dos Bindings vas a parar dos fases. Igual te comias uno a dos hechizos. Exacto. Y con el Tauro protegiendo así en el flanco más flojillo junto a ellos. Es que yo sabía que cuando jugabas contra tanta monopeana contra el Kaos, con los tres tíos es que es casi imposible entrar. Cuesta, cuesta. Es que es imposible con los dos carnos abrió. Aparte de allí en ese flanco el Tauro daba mucha vida. Haciendo ir a la quimera, llegando al 10 allí. Claro, se ha hecho en mi vida la partida. Ha hecho la partida y los elecciones también llegando al otro 10 para pillar. Y la lista, al jugarla con tanta mía morra y a voladora, vas a perder mil puntos al final, pues son mil puntos. Pero te da control totalmente todo el rato del posicionamiento de las unidades. Perfecto. Pues bueno, ha quedado un informe chulo, ¿vale? Peña, sabéis que ya tenemos todo pintadito, ya va haciendo mejor, ¿vale? Sabéis que tenéis estudio de pintura de Wargames adictos, que podéis pedir presupuesto totalmente gratis, enviando el mail. Y ya está. Ahora, seguramente saque los bretonianos o los altos elfos, ¿vale? Para que se vea más diversidad. Y a ver si nuestros compis de Madrid los desconfinan. Aunque bueno, tal como vamos, igual nos confían a nosotros ya bien. Nos confían a todo el mundo. Nos llevamos mascarillas porque somos inmunes, tanto yo como yo. Claro, nos lo hemos pasado y aparte estamos en un salón cerrados, ¿vale? O sea, no hay problema. Así que nada, gente. Nos vemos en más videoinformes y espero que os haya gustado. ¡Hasta luego! ¡Veo! 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 ¡Veo!